Arranquemos hablando de la condena de 30 años de prisión a un hombre que fue hallado culpable de matar a una mujer en las Carmelitas de la Vega. Aquí están mirando en pantalla ahora, Pablo Alberto Baez Paredes. Le sentenciaron por la muerte de Mary Cruz. En realidad este hecho se produjo el 23 de marzo del 2016. El proceso judicial ya se había reenviado en cuatro ocasiones, lo que había provocado ansiedad en la familia, que hoy al fin dice poder dormir tranquila con la justicia del caso de su pariente. Ya se comenzó a su fondo, ya la discusión de abogados, ya me siento un poco contento ya por el lado. ¿Piensa usted que le van a dar 30 años a esta persona? Ya pasan 30, me creen. ¿Cómo se sienten ustedes ya que realmente, cuántas veces habían reenviado esto? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? ¿Qué tiempo hace de la muerte de Mary? Ayer se fue el 23 de marzo del 2016. ¿De 2016? ¿De 2016? ¿Qué tiene que decir sobre el caso? Bueno, gracias a Dios parece que se va a conocer el fallo. ¡Puérate, Marta! Yo entiendo. Se va a dar el fallo a 30 años. ¿Piensa usted que ya ustedes van a estar tranquilos con este caso si le dan los 30 años? Pensamos que sí. ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? ¿Qué hizo después? Un largo proceso penal. Recuerden que el tema de la mora judicial también provoca que muchos casos estén 3 y 4 años en la justicia. Y cuando se vive una condena ya la gente ha pasado por un amargo proceso. En este caso, bueno, estamos hablando de que ellos estuvieron poco más de un año en el proceso y que de una manera ágil se consiguió una condena en primera instancia. Ahora tendrán que ir a la apelación de todas maneras, intuitivamente, ¿verdad?